¡Grabando! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es trafino? ¿Qué es esto? ¿Qué coi es esto? Pues esto es la chaqueta de competición que voy a llevar a la carrera. Yo digo, vamos a modernizar un poquito. Tenía la Kalinji, que iba súper bien, súper bien. Está perfecta, está nueva, está perfecta. Pero bueno, al final que tenemos que buscar también material que muchas veces vamos a las carreras, no lo usamos. No lo usamos, lo llevamos como material reglamentario, material obligatorio. Y realmente al final no lo usamos. Muchas veces coincide que no lo usamos, ¿vale? Y lo hemos llevado porteando ahí en la mochila, nos ocupa, nos pesa, nos impide el trote un poco más ligero. Y el que piense, hostia, no, depende del peso. Bueno, coge a la gente que hace maratón, coge a Kichoke mismo y ponerle dos kilos de mochila y veréis como... No saca las dos horas. Bueno, dos kilos y veréis cómo cambia la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Pues nosotros en las carreras tenemos siempre lo mismo. Un montón de material obligatorio. ¿Qué es necesario? Es obligatorio y está muy bien que sea obligatorio. ¿Y por qué? Porque se puede liar la cosa, la tortilla se puede dar la vuelta y las podemos pasar bastante mal. Entonces, está bien el material obligatorio, pero si tú consigues que, yo que sé, la chaqueta de Embran, en vez de pesarte 300 gramos o 200, te pese 150, bueno, pues 50 gramos, pues bueno son. Y que cumpla y esté bien hecha y te abrigue y te proteja de la lluvia y todo. Entonces, aquí tenemos la Super Bonatti Rush. Ahora después la sacaremos para que veáis, pero aquí tenemos la chaquitilla. La he puesto así en una bolsa así porque de hecho viene tan a lo ligero que viene... Esto no trae bolsillos. Entonces, al no tener bolsillo autoportante o auto... Como diría, auto... Bueno, para meterla dentro, pues yo lo que he hecho es que para protegerla un poquito de algún roce o algún golpe, algún... ¿Sabes? Con algún material que lleve detrás de la mochila y la vaya a rajar o cortar o algo, pues conclusión, digo, ah, pues la meto en una bolsa así, le hago un poco de vacío y es increíble, ¿no? Lo bien que va, entonces aquí tenemos a la peque. Ahora no la vamos a poner porque hoy toca lluvia, así que hoy no la vamos a poner y así veréis. Pero es una chaqueta muy a lo pro, es decir, de poco abrigo, pero sí que cumple con membrana de 10.000 esmebes o 10.000 de columna, como se suele decir para los amigos. Lleva sus reflectantes bastante bien, sus nombres por aquí, el reflectante este lateral ya lo veréis todo eso, ya lo explicaré bien. Y bueno, que está muy bien, costuras selladas, todo perfecto para cumplir con un TMB, incluido un TMB, ¿vale? Y a la vez es lo más ligero, lo más ligero posible, ¿vale? Venga, vamos a ponernos el traje de faena y nos vamos que hoy comencemos esto. Venga, vamos a explicar cómo va la bonatirras. Eso lo he llevado porteándolo, solo me lo he probado en casa. Entonces, porteándola ya la llevé ayer, no pesa absolutamente nada. Ocupa casi lo mismo que una normal, casi lo mismo, ¿eh? Si la comprimes, ocupa menos, pero que si tú la dejas normal, que no la empieces a comprimir mucho, ocúpalo con una bonatirra normal, vamos a decir, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo la llevo yo y cómo no la ponemos. A ver que pase un compañero corredor por aquí, que veo que pasa algo. Bueno, pues, vamos a intentarlo. A ver, la llevamos aquí. Mi mochilita de... Pille un árbol. Mochilita de tres litros. Entonces, hay que llevar las cosas que ocupen poco. Lo menos posible, vamos a intentarlo. Bueno, si no, habrá que colocarse aquí. Mira, voy a colocarme aquí en un soporte, en un... Porque es que si no, va a quedar muy mal. Voy a colocar la cámara aquí. Tenemos un punto muy bueno de apoyo y ahí se ve totalmente. Bueno, la llevamos aquí, ¿vale? Yo haría así, aflojamos este. Y sacamos la mochila. La mochila, la chaqueta. ¿Vale? Soltar este es para poder subir un poquito más la mochila hacia arriba, ¿vale? ¡Ah, no viene un camión! Vamos a esperar a que pase el ruido del camión. Aquí no hay ningún tipo de bolsillo para aquí, para meter nada, nada, ¿eh? Entonces, al final yo siempre lo veía. Digo, al final son... Un bolsillo aquí y tal, al final son pesos que te metes, ¿no? Bueno, pues lo único que trae es una gomita aquí detrás. ¿Eh? Una gomita para ceñir un poquito aquí en la parte de aquí detrás del cuello para que cierre un poquito ahí, que haga un poquito de forma. Y luego trae aquí... Una especie de mini solapita, solapita, para que te coja un poquito la frente. ¿Eh? Para que ahora coja un poquillo la frente aquí. Yo llevo la gorra, porque si llueve la gorra, muy bien, para quitarte lo que es a los ojos el agua. Y ya está. Y esta solapita nos quedará cogida aquí a la frente. Irá bien, ¿vale? Venga, vamos a... Te atrae... Es que tengo el perro ahí. Reflectante, salvo. Reflectante. Otro reflejante aquí. Las rayas estas, ¿vale? Vale, este es transparente. Este es el de detrás y el de delante, ¿vale? Se atraería el reflejante delante, a la izquierda y a la derecha. En un brazo, digamos, en un hombro, ¿no? Venga, vamos allá. Esto es una talla M, ¿vale? Que yo, como cada vez estoy más delgado, pues, antes yo compraba tallas L de chaquetas para que me cabiera la mochila detrás. Pero ahora, con una talla M ya me cabe. ¿Vale? Quedaría así, ¿vale? Vamos a quitarnos la gorra. Ahí la dejamos. ¿Vale? Cierra. Cierra. A izquierda. Es como la de las mujeres, ojo, ¿eh? No sé si es un detallazo. Que la han puesto así. Y cierra al revés. O sea, la cremallera lleva la solapa al revés, como de mujer, ¿vale? Las mujeres lo tenéis acostumbrado, pero nosotros lo vemos raro. Lo vemos raro. Un patán raro, ¿vale? Que está rara al revés la cremallera o los... Entonces queda así. No hay ningún tipo de nada para tirar. No hay ningún tipo de cuerda. Nada. No hay nada, ¿vale? Simplemente es esta solapita que te coge aquí. Un poquito a la frente, ¿vale? Ahí. Y ya está. Pero esto para que te tape tienes que llevarlo tensado. Por eso es una mochila que... Una mochila. Una chaqueta que es para, digamos, para... Para emergencias, ¿no? Para llevarla para carreras y tal. No es como para el día a día. Para el día a día, pues mejor una que la puedas teñir. Un poco más completa. Aunque pese más, un poco más, ¿no? Esto es. Ya te quedaría así y ya está. Correríamos así. La solapita esta que te haría un poquito de agarre aquí y ya está. Quizá yo me podía haber comprado una talla S. Lo que pasa es que como yo siempre quiero que poder llevar la mochila detrás, por dentro, que me gusta más, pues claro. Una talla S irá muy justa, muy justa. Pero a lo mejor me hubiera entrado. Entonces me hubiera ceñido. Seguramente me hubiera ceñido un poquito más a la cabeza. ¿Vale? Me hubiera quedado más. Pero bueno. Me apaño. Y ya está. No tiene mucha historia. No tiene carro de abajo para arriba. Ni enganche aquí especial. No tiene nada. ¿Vale? Es lo justo. No hay bolsillos en ninguna parte. Pero, ¿qué consigue? 143 gramos, claro. 143 gramos, si empiezo a meterle bolsillo y cosas, pues es imposible. Entonces, por ejemplo, mira. Yo lo que suelo hacer cuando llevo siempre chaqueta es llevarla así. ¿Vale? Te refrigera un poquito. Y cuando necesitas beber, necesitas coger, yo que sé, lo de los geles, por ejemplo. ¿Eh? Que lo llevas aquí. ¿Ves? Puedes echar mano bastante bien de todo. La llevas abrochada. Te vas ventilando con el aire que te va viniendo. Y lo más gordo de lluvia te lo está quitando. ¿Vale? Y ya está. Los puños son un poquito así ceñiditos. Y ya está. Está bien. Tampoco más ceñido, ¿no? Porque entonces, si te lo ceñe más, transpira menos. Porque sale menos aire. Entonces, ¿eh? Membrana 10.000. Vamos a echar esto para atrás. Se nota. Ahora, se nota un poco de calor. Porque, claro. Esto es cortavientos impresionables. Esto, entonces, no se nota. ¡Ay, qué fresco, qué fresco! Se nota un poco de calor. Entonces, yo, mi recomendación sería siempre llevarla un poquito abierta. De no ser que te quede estar yendo la hostia. Y ya está. Y para que vayas refrigerándote. También estoy quieto. Si te vas moviendo, te va entrando el airecito y vas más refrigerado. ¿Vale? Y ya está. Cumple con todas las nuevas actividades. Ya digo, de todas las carreras que podáis ir. Todas. 10.000 de columna. Y, sobre todo, costuras selladas. Que es lo importante. Y ya está. Pues podemos hacerlo con el perro. Está aquí insistente. Dice, no grabas, no grabas. ¡Venga! Ya os diré cuando me llueva. Aunque hoy iba a llover. Pero de momento se ha calado. Así que me la voy a quitar de nuevo y la vamos a meter detrás. Y te iba a decir más. Inicialmente pesa 160 gramos. Se supone que son 160 gramos en talla A. Esto va a ser una M 143. ¿Vale? Seguimos. Y. Escribí.